que propongo trabajo para diario para mejorar la vida de los entornillados porque creo que podemos estar mejor, porque creo que tenemos una provincia con múltiples oportunidades y no me refiero solo a las actividades productivas, me refiero también a esa enorme oportunidad que nos brinda el turismo tenemos una provincia que está estratégicamente ubicada porque creo que tenemos una distribución geográfica extraordinaria para desarrollarnos para vivir la vida con calidad de vida en cada una de las ciudades, cada una con su característica creo que me tienen que acompañar porque lo que propongo es trabajo diario, todos los días intenso con un equipo de gente apasionada, yo decía el día del lanzamiento yo quiero funcionarios que vayan a trabajar porque tienen la pasión de trabajar todo el día y porque además yo creo que los frutos son el resultado del trabajo diario pero quiero decirle, mi ambición, mi anhelo es conducir esta provincia yo quiero decirle, mi anhelo es conducir esta provincia y mi anhelo es conducir esta provincia Gracias por ver el video